Tanta seguridad Tantos recursos no son nada más Que una pantalla que pones para esconderte Tengo la sensación De que me hablas igual que un actor Que no se aparta un milímetro del guión Este es un poder Si jamás estás no podrás pedir Tu cara al amor es cosa de dos Nunca serás un dios No es Juan perfecto, guardián protector Aunque el infierno se chele un millón de veces Yo me dejo llevar Igual que un cisne atrapado en el vals Un sonido triste que viste para encantarte Estás junto de dos Si jamás estás no podrás pedir Tu cara al amor es cosa de dos El papel del ladrón El país de la fantasía No te dará la ocasión de confiar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es asunto de dos Si jamás das no podrás pedir Jugar al amor es tan solo Un asunto de dos Si jamás das no podrás pedir Jugar al amor es tan solo Un asunto de dos Si jamás das no podrás pedir Un asunto de dos